para una hora por semana con este rico baile del santa claus eso para adelante hay santa claus que voy a hacer con tantos regalos que mejor me voy a esconder valga de Dios desde aquí donde dice auto y turismo donde dice carga general y eso desde aquí empieza la cola para llegar a la garita gente aquí por la garita mariposa se me hace como ver buen rato aquí gente para cruzar como la ven que tal gente que rollo que patín que chau mire pues aquí estamos ahorita venimos de Culiacán llegamos a Nogales nos venimos aquí ahorita pues a la garita ahí van a ver en continuación como se mira como se mira aquí la la llegada aquí empezar a hacer línea gente para cruzar por la garita mariposa aquí por Nogales Nogales Sonora hacia Nogales Arizona ahorita al bidón anterior que van a mirar ustedes no grabé todo el camino ni grabé esta Nogales porque ya ahí donde grabé la última toma ya estaba oscureciendo gente y casi no me gusta grabar así de noche porque ahorita perdí el foco de la troca entonces no más grabé pues ahí está pasando en la última caseta de coro que está aquí en Sonora y ahí vamos a ahí empecé a bueno ahí cerré el video y ahorita estoy abriendo este video aquí para continuar aquí la pasada de la garita gente de Nogales para que vean cómo está la cuestión aquí de la pasada de la línea que hay para cruzar gente así es gente espero que les guste el contenido y a esa gente como les digo hay gente que mira los videos si no hayan suscrito suscríbanse para que me apoyen gente ya ven ustedes para qué son los beneficios que yo agarro a poquito ya vieron para qué son para ayudar a la gente y a los niños ahí estamos gente saludos y bendiciones de aquí de Nogales Nogales Sonora espero les guste el contenido y ahí estamos que Dios los bendiga nos vemos miren gente a la derecha y al fondo vean cómo está la línea de los carros hasta de allí y aún más adelante quién sabe cómo va para allá está la línea todavía la línea para cruzar gente vamos a ver ahorita cómo nos va estamos viendo con la Siri gente nos está diciendo que es una hora con 43 minutos para cruzar la línea para llegar aquí a la línea y cruzar casi dos horas cómo la ven sí sí poco a poquito avanzando ya avanzamos un poquito más bueno gente por aquí miren poco a poquito ya llegamos al puente este miren nos quedaba lejos del puente ahorita ya estamos puro abajo del puente este miren avanzamos al segundo letrero ¿sabes? ahí miren ya vamos avanzando poquito ya 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 nos falta menos de cuando empezamos vean estamos a ver qué tiempo más nos falta por segundo en una hora cincuenta minutos de duración quién sabe estamos a ver aquí aquí seguimos está haciendo no hay niña todavía miren la cola para allá y para atrás es la cola para enfrente aquí en la garita mariposa aquí en Nogales sonora y con un frío gente del demonio está bien fuerte el aire helado miren gente allá está la cola esta edad va a llegar y quién sabe más para adelante como nos va a ir todavía falta más cola que hacer miren cómo la ven a ver qué tiempo estamos vamos a dormir aquí yo creo ahí va la cola hay que avanzarle un poquito para ir avanzándose a la garita gente que quién sabe qué tiempo nos faltará todavía miren de allá para acá está libre miren los carros pasan como si nada el problema es de aquí para allá miren ahí hay el problema gente mira ahí viene un traile un camión sabe qué es está bien está bien porque ahí viene nuestro plan ya es un camión tufesón gente viene saliendo apenas pues aquí estábamos gente miren haciendo cuándo todavía allá hay poco a poquito vamos a ir avanzando miren gente hasta allá está la cola donde yo vine a irte por aquel lado miren ya venimos ahorita venimos para acá miren aquí ya no se alcanza a mirar bien miren ya está la bajada ya no se alcanza a mirar lo demás pero aquí seguimos gente haciendo cola como ven a ver hasta que horas de la noche terminamos de hacer cola aquí ya gente avanzando poco a poquito miren ya vamos más avanzadillos a ver tenemos a ver qué pasa miren miren gente hasta allá hasta abajo vamos a ir ahorita para parar ya está la pasada miren ya está la cola de los carros no sé si le alcanzan a ver miren hasta por allá así un cuarto por allá así por aquel lado así así miren miren ajá miren esto ya hemos avanzado miren ya parece que ya estamos más cerca de la garita vamos a ver ahorita qué pasa miren 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 allá va la línea miren andamos a pasar nosotros por allá miren que le hubiera falta un buen trecho todavía acá miren la cola de otra parte de atrás donde venimos nosotros miren hasta el fondo como ven y aparte tenemos un friazo gente aquí pero fuerte miren miren allá están las líneas miren allá atrás se miren al fondo miren la gente los cerros miren estamos en medio de los cerros miren acá están los cerros como la ven y aquí está la chanata miren misanata acá también están los cerros miren ahí están para allá está la línea del carro donde vamos nosotros para allá para allá vamos a cruzar por la garita gente todavía aquí estamos haciendo cola como la ven aquí con un friazo que está haciendo de la chingada perdón por la palabra que me salió mira gente ya la llevamos ya estábamos ahí donde está el anuncio dice autobuses autos RVs y autobuses ya nos parece que nos falta menos gente pero pues ya vamos casi vamos para las 3 horas gente haciendo línea aquí como la ven mira gente por aquí venimos lo que es la orilla el lado norte de Nogales por todas las orillas entramos antes de entrar a Nogales lo venimos por aquí por los puertos por esta carretera que viene es la carretera México 15 esta que viene y pega la garita por aquí venimos otros ahorita por la garita mariposa le voy a mostrar a una señora para lo que es la necesidad miren está haciendo un friazo aquí en aquí donde andamos ahorita aquí en Nogales aquí en la orilla en Nogales y la señora está vendiendo ahí creo que es atole no sé que será la verdad miren pero ahí está miren ahí no está el poste donde está eso rosa ahí está la señora de rojo miren se cansa de mirar miren justo lo voy a mostrar más cerquitas ahí está la señora de rojo 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 así no es la lucha miren es como tostespillito porque tiene salsa ok tiene salsa de ahí está la gente miren y pues nosotros ya no lo compramos porque pues ya tenemos café y café pues no se que venderá se venderá chapurrados, se venderá tole, quien sabe pues no, no se puede revolver con eso ahí está el cruce, mira donde se ven aquellos anuncios rojos ahí va la línea de los carros, mire ese es el cruce ahí donde viene el troca ese por ahí mero vamos a cruzar pero lo que estoy viendo es que todas las entradas están en rojo no se que va a estar pasando la verdad ahorita vamos a ver mira gente, ya está la pasada del cruce, mira esos verdes ahí están, mira como están los carros ahí mero gente miren nomás gente a ver cuanto más tiempo duramos aquí para cruzar por allá está solo, mira por donde está mi compadre ahí están los carros en línea aquí vamos gente ya vamos a sacar de los mazos a la garita, miren ahí miren al fondo, ahí está la garita ya mira gente, miren puro frente a la garita, miren vamos a agarrar por esta puede que sea menos carros vamos a ver ahorita vamos a ir a la garita la cerraron como la ven la veo, le importa a madre a ver lo que ellos quieren estamos antes acomodándonos pero que la pinche inmigra cerraron la cerraron la garita es donde estamos haciendo cola y nos tengo que venir para otra miren aquí es dos líneas nada más estas dos líneas dejaron abiertas es por aquí no hay el carro detrás ya se va a meter aquí, mira ya se va a meter aquí ya se ha metido aquí ya se ha metido aquí y aquí gente, estamos acomodándonos en otras entradas las dos garitas no más que están abiertas vamos gente, tenemos que acomodar las otras líneas porque la pinche línea que estábamos en otras allí y ahora cerraron yo creo que sí chocaron porque se acabaron parados a lo mejor ahí va a fallar viga no, no cruzó para acá ya cruzamos gente, ya estamos adentro gracias a Dios, sin contratiempos a ver que no me lo voy a guardar poquito gente porque aquí para acá está muy delicada la cosa se graba uno ya gente, aquí decimos ya vamos para afuera vamos para adentro ya en Estados Unidos de los United States aquí en Nogales, Arizona gente que vamos ya a ver se sabía que se vivía en Phoenix o ocho ahí fue, yo vivía en Phoenix sí aquí estamos llegando al retén, al checkpoint aquí el retén, el retén de inmigración vamos a pasar ahorita, mira ahora vamos a ver mira vamos a ver vamos a ver ahí está una con el perro aquí mero gente mire aquí es el retén ¿Qué es eso, gente? Es una cabra, es una cabra Se fijan a ver que hay que tenerlo aquí No, es muy bien Pues ya pasamos el retén también Pasamos la garita y pasamos el retén Ya no hay más chequeos aquí delante En la carretera Nada más andan las puras patrullas así Pero nada más Andan haciendo la rutina Nada más Bueno, gente, pues es todo por este video Espero que les guste el contenido Del cruce de aquí de De Nogales, Sonora A Asia, Nogales, Arizona Ya ve que estuvimos ahí haciendo muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo hicimos? Tres horas y media, gente, para cruzar Nos venimos por acá Por la garita mariposa, es con la que yo Cruzo más seguido de allá para acá Y la verdad, pues Nunca me había pasado eso de De durar tanto así Y aparte, gente Ya llegamos acá, que hace la garita Estamos haciendo cola ahí Y la garita estamos con nosotros La cerraron, tuvimos que movernos de allí Ahí lo vieron en el video A movernos hacia la otra garita Para hacer cola Porque, pues Cerró el señor No sé qué pasó Que cerró de repente la garita Ya vamos todos de reversa para atrás Tenemos que dar una vuelta ahí En un círculo Para comernos en otra línea Así es, gente, como les digo Espero les guste el contenido Y a esa gente Que mira los videos Y que no se han suscrito Suscríbanse Para que me apoyen Y a toda esa gente A la que me ha estado apoyando A todos mis escritores Les mando un cuadrado de salud Desde aquí, desde Nogales, Arizona Y espero que el año nuevo Lo hayan recibido con entusiasmo Y alegría Y que les haya traído bienestar Salud Trabajo Para ver por ustedes Y por toda su familia Ahí estamos, gente Hasta pronto Y que Dios nos bendiga Nos vemos